Y el boxeador del Fight Club Albacete, Elvis Sangou, viajará este sábado hasta Alicante junto al entrenador Jesús Coy para enfrentarse al actual campeón de España del peso superligero, Roudane Amari. Ambos boxeadores ya se han enfrentado en dos ocasiones, la primera en 2020, donde Elvis consiguió vencer a los puntos en la Liga Nacional, en la segunda en los campeonatos de España Élite celebrados en 2021, pero el sorteo hizo que se enfrentarán en primera ronda, haciendo la victoria para Roudane.